Vamos en estos momentos a un diálogo con el Vice-Ministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, a quien le damos la bienvenida para conversar respecto a lo que va a significar el diálogo plurinacional que ha sido convocado para este viernes en la ciudad de Cochabamba. Vice-Ministro, buenas noches. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas son las autoridades que han confirmado su participación? ¿Cuál será el escenario? ¿Y cómo recibe el Gobierno Nacional la respuesta del Gobernador de Santa Cruz que no va a estar presente este viernes ante esta convocatoria? Junior, gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu equipo y a la población en liberal. Bueno, el presidente ha convocado el día martes a un... ...en lo que es la búsqueda de un consenso para el censo, ¿no? Y te quiero comentar, ahorita diez alcaldes de las ciudades capitales han confirmado su presencia, ¿no? Luego, nueve... de los nueve gobernadores solo hay ocho gobernadores confirmados y claro, lamentablemente, el gobernador de Santa Cruz no está, lo mismo que pasó en el Consejo Nacional de Autonomía, que no participó, ¿no? Los once rectores han confirmado su presencia. En el caso de La Paz, no estaría viniendo el rector, pero sí estaría viniendo su rector interino. Las autonomías indígenas y ahorita... 306 alcaldes incluidos con las ciudades capitales, estamos ya bordeando los 292 confirmados. Esperemos que hasta mañana, bueno, ya ahí vamos a dar el dato oficial, ¿no? Entonces, eso ya ahorita, Junior, yo diría que estamos avanzando muy bien y que los que han sido convocados, y hay que aclarar, Junior, solamente la convocatoria ha sido para alcaldes y alcaldesas, gobernadores, rectores, autonomías indígenas y autonomía regional. No, en esta oportunidad, no se ha invitado a organizaciones sociales, ya que será en otro momento, y también a asambleístas y concejales en otro momento dentro del proceso del censo, ¿no? Viceministro, lo que quiere decir que de las autoridades de las ciudades capitales, hablamos de gobernaciones, de alcaldías y de rectores, el único ausente será el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Usted me dice que son 10 alcaldes confirmados, es decir, son 9 alcaldes de las ciudades capitales, más la Ciudad del Alto, son 10 alcaldes, 11 rectores, es decir, son los 11 rectores que hay en el país y 8 gobernadores. El único que no va es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. ¿Cómo ve, cómo recibe el gobierno nacional el que solo uno de los 9 gobernadores no vaya a asistir a esta convocatoria, a este diálogo? Lamentamos mucho. Hoy se vive una situación especial en Santa Cruz, ¿no? Y eso es parte de la consecuencia de que el gobernador no participó en el Consejo Nacional de Autonomías. Él podría haber participado y no se hubiera sacado una resolución en consenso, porque el Consejo Nacional de Autonomía solo reconoce el consenso, ¿no? Entonces, lamentamos mucho que en esta oportunidad de diálogo, donde van a tener la oportunidad de presentar su propuesta, ¿no? Y de esa manera realmente responder con certezas al pueblo cruceño y al pueblo bordeano. Lamentamos muchísimo. Entendemos que ha confirmado el rector Cuellar, entendemos que el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha confirmado, el presidente Dante Cruz, y por lo que tengo ahorita estamos sobre los 32 alcaldes de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz. Pero en el caso del gobernador, lamentamos muchísimo, creo que él es muy cómodo con los micrófonos cuando puede insultar, pero cuando puede, cuando tiene que sentarse a la mesa y proponer, pues se siente muy incómodo, ¿no? Es un león cuando está solo y tiene el micrófono y es un gatito cuando se sienta a la mesa para hablar de propuestas, ¿no? ¿De qué manera, de qué manera, Viceministro, podría o va a afectar la ausencia de uno de los nueve gobernadores? Es decir, hablamos de 29. Son 30 autoridades de las ciudades capitales, hablando de alcaldes, gobernadores y rectores. Son 30 las autoridades. 29 autoridades han confirmado su participación en este diálogo. ¿De qué manera podría afectar la ausencia de uno de los 30? Siempre es bueno escuchar la voz. Muchas veces los gobernadores, al haber ganado en su departamento, dicen a nombre de Santa Cruz, a nombre de Tarija, a nombre de Cochabamba. Y claro, son los representantes, ¿no? Pero hoy pierde una voz y pierde una oportunidad importante el departamento de Santa Cruz. Lo he escuchado decir al gobernador, es con diálogo, es sentándonos. He visto imágenes donde el día de ayer decía que iba a estar presente y nos alegraba mucho porque necesitamos conocer su propuesta de Santa Cruz. Esperemos que el rector realmente la refleje, que la pueda explicar, que la pueda exponer, porque no hay que perder estos espacios. Santa Cruz pierde una voz en este espacio de diálogo, pierde un espacio muy importante porque los ocho gobernadores van a hablar, ¿no? Van a expresar posturas y el gobernador de Santa Cruz no va a estar nuevamente, ¿no? Entonces, no es casualidad, Junior, por el tema de la propuesta. Porque, recuerdo bien, Junior, a través de tu medio, el presidente del Comité Cívico desafió al rector a un debate. Cuando se tuvo que hablar de la mesa técnica con los organismos internacionales, tampoco fueron. Y claro, en el diálogo del otro día, ¿no? De día sábado sabíamos que iba a hacer esa acción. Por eso es que pedían que se transmita en vivo para buscar un protagonismo político más que soluciones para la gente. Pero creo que pierde mucho Santa Cruz cuando su representante no está en estos escenarios de diálogo. Está claro, viceministro, es que este viernes se tendrá que discutir un nuevo decreto supremo porque todos se están pidiendo ajustar un poco los plazos y para expresar una voluntad de diálogo del Poder Ejecutivo se necesita, primero, un nuevo decreto supremo. Es decir, se ha hablado ya, por ejemplo, de la voluntad del gobierno de que los resultados se apliquen en el 2024. Eso tendrá que estar refrendado en un documento. Se habla también de acortar los plazos. Se habla de hasta dos meses. Se hablaba de mayo a junio. Se podría hablar de enero, febrero o marzo del 2024. Aunque hoy el gobernador de un cabildo en Cotoca ha dicho que es innegociable el mandato del cabildo. Es decir, si el gobierno cree que va a ratificar su posición de mayo a junio, es sin duda alguna una posición intransigente. Y si el gobernador cree que se va a fijar o se va a parar en torno a una posición, también es una posición intransigente. Es decir, aquí tiene que haber flexibilidad y tienen que perder ambas partes para que el país pueda ganar, viceministro. Junior, este era el escenario. El gobierno el día sábado dijo muy claramente, estamos haciendo los esfuerzos para recortar plazos. Entonces, entiéndase que es un proceso censal, que no solo se define en el día del censo o en el día del empadronamiento, sino para dar respuestas, no solo al departamento de Santa Cruz, sino a otros departamentos. Entonces, también se ha hecho una propuesta, yo diría con algunos ajustes importantísimos, donde Santa Cruz decía, queremos que los resultados se apliquen de manera inmediata. Perfecto, el gobierno ha propuesto que el censo en abril y en octubre ya poder entregar los resultados preliminares solamente de población, no el análisis de otras variables. Es decir, cuántos ciudadanos hay en Santa Cruz, cuántos en Cochabamba, y de esa manera ya hacer la distribución en base a la población a partir ya del último trimestre de 2024. Y se atiende también la demanda que hace la alternidad. La alternidad dice, nosotros queremos el primer trimestre, pero queremos que los resultados hay el mismo año. Entonces, como es un tema a nivel nacional, entonces vamos atendiendo. Esa ha sido parte de la propuesta y algo que no deja de ser demasiado importante, que garantizamos el nivel de calidad técnicas. Es decir, estamos trabajando primero en un censo de calidad y luego dar resultados de manera inmediata el beneficio. Es decir, que al 2025, que ha sido un planteamiento de Santa Cruz, que llegaríamos con las condiciones para que antes de las elecciones tengamos las condiciones ya para aplicar lo del censo. Entonces, en ese sentido estamos trabajando y atendiendo no solo al departamento de Santa Cruz, que es importante para nuestro gobierno, sino también a los otros ocho departamentos, dándoles respuestas claras y concretas y viables, sobre todo, y que permita dar certidumbre al pueblo boliviano. Se especuló mucho en las últimas horas. Johnny Torres manifestó que no iba a ir. Y usted me dice que hay 10 alcaldes confirmados. Quiere decir que Johnny Torres ha confirmado su participación. ¿Dónde y a qué hora se inicia el diálogo, viceministro? Mañana, en la ciudad de Cochabamba, mañana a las ocho de la mañana, en el Hotel Avanti, aquí en la ciudad de Cochabamba. Reitero, la invitación es solo para los gobernadores, alcaldes y alcaldesas, rectores, autonomías indígenas y la autonomía regional. Entonces, es como un consejo nacional ampliado, un consejo donde se incluye a todos los alcaldes y alcaldesas y se incluye también a las universidades. Ese ministro, ¿cuál será el orden del día? El presidente va a dirigir este diálogo, el presidente va a iniciar, el presidente va a estar sentado allí durante todo el encuentro, va a ser transmitido el mismo por el canal del Estado, va a ser transmitido por partes, usted me dirá, y cuál es la metodología. Es decir, todos hablan 5, 10, 15 minutos o pueden hablar el tiempo que ellos consideren necesario. El señor va a dirigir el presidente, va a estar de inicio a final, como lo ha hecho en el Consejo Nacional de Autonomía, como ha hecho en las reuniones con los alcaldes y ciudades capitales, como ha hecho en las reuniones con los rectores, va a estar de inicio a final, se va a exponer los avances del censo y se va a dar el espacio cabalmente para que los que tengan propuesta, en este caso Santa Cruz, los que tengan propuesta, entiendo que La Paz, van a poder exponer, van a tener un plazo, entiendo, de entre 20 a 30 minutos, luego vamos a entrar al debate y bueno, ahí saldrán, esperemos ahí sacar resultados. Hay toda la amplitud, espero que realmente podamos conocer ahí la propuesta de Santa Cruz, que bueno, permanentemente nos ha dicho, pero hasta ahora no la conocemos. Y qué importante, que venga el rector para que nos pueda acompañar y mostrar la propuesta de Santa Cruz. Lo que está claro, viceministro, es que se va a trabajar un nuevo documento de una nueva fecha, de acuerdo a las posturas de los 10 alcaldes, 8 gobernadores, 11 rectores y el resto de las autoridades invitadas. Correcto. Mañana el único tema, Junior, es el censo. No, es el único tema, es el, y te quiero decir, es el primer encuentro plurinacional, no, en este caso, en busca de un censo con consenso. Entonces, mañana esto es lo que vamos a desarrollar y van a tener, hay plazos, hay tiempos también, Junior, en el uso de la palabra, porque hay bastantes autoridades, estará entre 3 y 4 minutos, sin embargo, los expositores tendrán, como corresponde, mayor tiempo para poder desarrollar su propuesta. Y luego de eso, un debate, y eso va a permitir lo que le habíamos manifestado a Santa Cruz el día sábado. Les dijimos, muy bien, antes de hablar del decreto y hablar de fechas, primero, demuéstrenos que tienen su propuesta y demuéstrenos que esa propuesta es viable técnicamente. Entonces, y recién, de acuerdo a eso, se adecua el, el, la norma correspondiente o el decreto en este caso. Entonces, mañana es un espacio muy importante. En el tema de los medios de comunicación, Junior, entiendo que se dan inicialmente imágenes, porque lo que ha pasado el día sábado nos ratifica que cuando hay cámaras hay más protagonismo y show político que el dar, el poder proponer o debatir temas que busquen las soluciones. Pues ahí nosotros, el día sábado, perdón que me complemente, el día sábado, pese a que sabíamos que Camacho se iba a levantar de la mesa, igual fuimos. Por eso es que creemos que estos, estos, este tipo de reuniones es importante que no, no sea para las cámaras, sino para resolver los problemas. Y en ese sentido habrá imágenes y luego de eso daremos la conferencia de prensa a Junior. Viceministro, la seguridad, porque se ha hablado de garantías. Se va a cerrar de 100 metros a la redonda, 200 metros, se va a permitir que las autoridades lleguen con barras. ¿Cuál es la seguridad que se le va a brindar, las garantías a las autoridades que llegan allí? Porque pese a que se ha dicho que es un encuentro de masistas, por lo que usted me dice, son 10 alcaldes, 8 gobernadores. No sé si todas las gobernaciones y todas las alcaldías las ganó el MAS, ¿no? No, para nada. Yo creo que cuando no puedes debatir técnicamente, pues buscas formas de desacreditar. Y claramente lo que tú dices, de los 8 gobernadores que van a representar a su región, 5 no son del MAS, 3 sí son del MAS. De los alcaldes de ciudades capitales, 8 no son del MAS, 2 son del MAS, ¿no? Y de los rectores, obviamente, tienen una posición más técnica, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Junior, esta es una reunión muy importante, es un espacio muy importante que puedan, que puedan participar. Y en el tema de la seguridad, Junior, lo estamos viendo con la Policía Nacional y también el alcalde de la ciudad de Cochabamba ha ofrecido el apoyo logístico necesario para poder coayuvar, ¿no? Esperemos que no vengan con barras, no, no, no es un tema de barras. Lo que estamos pidiendo es que en esta oportunidad vengan las autoridades, va a ser muy especial. Nadie tiene un equipo técnico porque alguno que tuviera una propuesta se le va a permitir que entre para que presente la propuesta posiblemente, ¿no? Y en ese sentido, Junior, hay todas las garantías, ¿no? Pero, bueno, acudimos siempre a la madurez política de las autoridades, acudimos siempre a la responsabilidad de aquellas organizaciones o representaciones para evitar. Pero, sin embargo, hay las garantías en cuanto a la seguridad, a la policía y, reitero, ha ofrecido su apoyo el alcalde de Cochabamba con su policía municipal para también poder coayuvar. Entonces, hay las garantías suficientes, Junior, para desarrollar este evento tan importante. Lo que está claro, viceministro, para quienes pedían la abrogación del 4760, es que este sábado, va a más tardar el domingo, este famoso decreto supremo va a morir a la vida o va a morir legalmente porque se va a trabajar un nuevo decreto supremo en Cochabamba con las autoridades, donde se va a fijar una nueva fecha, es decir, parámetros, porque no se puede fijar un día así, fatalmente. Es decir, se puede fijar desde noviembre del 2023 a febrero del 2024, digamos, ¿no? Para que, digamos, gane Santa Cruz y el gobierno tenga dos meses, digamos, de los cuatro que pretendía tener el 2024 para llevar adelante el censo. Mira, Junior, no te puedo adelantar si realmente va a haber un nuevo decreto o no. Seguro que uno de los temas va a ser la fecha, ¿no? Seguro que lo van a tocar y van a ver la manera de resolver, perdón que redonde, de la mejor manera, ¿no? Pero primero hay que verlo técnicamente, las fe, las, el proceso censal, dar estimados, porque muchas veces hay inconvenientes, pero una vez que se resuelve eso, hay una posibilidad, o de pronto hay un, hay un consenso, de pronto, si el rector Cuellar realmente no puede presentar la propuesta, entiendo que está viniendo una, una comisión, nos han hecho conocer que está viniendo una, una comisión, la, para, para apoyarlo, evaluaremos, haremos conocer al pleno para que ellos puedan presentar, ingresar y presentar su propuesta, y si hay un buen resultado, terminará aterrizando en un, en un, como corresponde, en una norma que refrende estos acuerdos de este encuentro plurinacional. Esperemos que así sea, de verdad, esperemos que así sea, esperemos que prime la, la proposición, el, el diálogo, la búsqueda de soluciones, esperemos que así sea. Gracias, viceministro, de verdad, esperemos que así sea, esperemos que Santa Cruz pueda desactivar su paro cívico indefinido, la situación no está nada fácil en el departamento, ya no sólo en la ciudad, porque hay cerco, hay bloqueos, hay tomas simbólicas, las industrias han dejado de operar, y mientras tanto la economía se va a ir al piso, y esa no pregunta si tiene o no tiene, o de qué color es militante la persona que va a ver, sin duda alguna, afectado sus recursos económicos. Gracias, viceministro, por su tiempo y por atendernos esta invitación. Bueno, gracias a ti, Junior, muy amable, y bueno, esperemos mañana dar importantes y buenas noticias al pueblo boliviano. Gracias, Junior. Muchas gracias, viceministro. Vean ustedes, era un diálogo con el viceministro de Autonomía, Salbró Ruiz, que confirma que 11 rectores, los 11 rectores del país van al diálogo, 10 alcaldes, los 10 alcaldes de las ciudades capitales van al diálogo, y 8 de los 9 gobernadores van al diálogo. El gran ausente es el gobernador del departamento de Santa Cruz. El diálogo inicia a las 8 de la mañana en el Hotel Avanti, allá en la ciudad de Cochabamba, y contará con la presencia desde el inicio y hasta el final de este diálogo plurinacional con el primer mandatario de la nación. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos vamos a escuchar al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ha dicho hace algunas horas que es innegociable la fecha del censo. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Hoy pasó en Tarija, recién en el Beni, ayer en Cochabamba.